Muchachos, estoy grabando tarot, bueno acabo de terminar de grabar unos videos, tengo todo un desmadre, todas las cartas de allí, ay no, entonces, pero bueno, así lo voy a dejar, mañana voy a seguir continuando grabando tarot, mañana, y pues sí, así iniciamos nuestro vlog, teniendo un desmadre aquí, con las lucecitas y con el tarot todo amontonado, ay, y con, ay, ay. Ay, ¿cuándo se fue? Pero bueno, así lo voy a dejar porque mañana voy a estar, este, otra vez grabando, mañana quito, acomodo esto y empiezo así a grabar otra vez de nuevo, y bueno, aquí está toda la situación. Muchachos, acabo de terminar mi en vivo, pero tres horas en el en vivo, muchachos, tres horas. Pero bueno, ahorita estoy coletando un poquito de comida, y ya de ahí, ya, o sea, literal, yo ya acabé mi día, y vamos a continuar mañana ese vlog. Muchachos, este es el día siguiente, ya es que son las nueve de la mañana, está nublado, está nublado. Este, déjenme les digo, pues estoy aquí trapeando el camión, ¿no? Estoy trapeando el camión y haciendo todo el desmadre, aquí limpiando, pero que no saben lo que encontré. Miren esto, es una notita que le puse a mi esposo hace unas semanas, y la trae pegada aquí en el, aquí para verlo, ¡ay, qué precioso, qué hermoso! Ok, entonces, yo, o sea, no había visto, o sea, esta notita él la trae en la cartera, pero la sacó y la puso aquí, ¡ay, qué precioso! Te amo, papi, te espero para la cena, cuídate mucho. Tu esposa le puse yo, tu esposa. Pues la trae ahí pegada, y me acabo de dar cuenta, ¡ay, qué precioso! ¡Ay, muchachos, qué hermoso, qué hermoso! Pero aquí andamos, estamos limpiando el autobús, que está súper cochino, el camión, y ahorita pues ya lo voy a terminar de limpiar y todo, pero sí, muchachos, ¿cómo ven? Esta cosa tan preciosa, muchachos, está preciosa, a mi esposo le encantan los atrapazoños, a mí también, me encantan, pero este está súper lindo, literal, este es una rama de árbol, está preciosísimo. Voy a grabar ahorita otra lectura, vamos a estar grabando algo en español, aquí en esta mesita, entonces todo el día, así como que me lo voy a pasar grabando, un ratito, pues un ratito. Este, y después voy a ir en vivo en Twitch, y después voy a ir en vivo ya en la noche en mi canal de YouTube, pero todo el día como que siempre lo voy a pasar, este pues, grabando un ratito. Estoy viendo uno en vivo, muchachos, en Twitch, este, de mientras, de mientras, un ratito, porque ahorita ya me voy a agarrar a trabajar, pero pues este, este contenido, este creador de contenido, me parece muy interesante, siempre lo veo, pero sí, mi niño, muchachos, mi niño, mi bebé. A ver, le digo que es mi bebé, pero, pues ese es mi niño, o sea, ¿verdad? ¿Va que sí, mi bebé? ¿Va que sí, mi bebé? ¿Va que sí, mi bebé? No, no, qué lindo. Se parece mucho a su papá, todo el mundo dice que se parece mucho a su papá. Yo digo que también se parece a mí. ¿Va que sí, mi bebé? A ver, sí. ¡Oh! Muchachos, estoy en la cocina, estoy haciendo un cafecito. Sí, sí, aunque ustedes no lo creen. Tengo, o sea, es que, pues, ya es como a las 2 de la tarde, pero me voy a tomar un café porque ya tengo frío, voy a trabajar, y está, acabo de cocinar y acabo de hacer un desmadre y limpiar y todo, pero yo necesito como unas galletas, yo necesito como azúcar. O sea, entonces, me voy a estar haciendo un cafecito ahorita porque me voy a agarrar todo el día a grabar y a ir en vivo y a hacer muchas cositas. O sea, entonces, me estoy haciendo un cafecito, aparte va a llover. Está como queriendo llover, muchachos, allá afuera. Está súper frío hoy. Muchachos, ya se está terminando de subir el video de mi embarazo, el camino hacia mi embarazo y cómo será mi embarazo. Le voy a cambiar el título, o sea, le voy a cambiar el título, pero ya se está terminando de subir este videíto del embarazo. Va a estar saliendo como en dos días. Como en dos días. ¿Qué día estamos hoy? Permítanos. Estamos en 29. Va a salir el 27. Va a salir el videíto el 29. El 29. Este mero día. So, mañana pasado va a estar saliendo el 28 o el 29. Creo que el 29, el 29. Pero ya lo estoy subiendo, sí. Muchachos, estoy a punto ya de empezar a grabar y todas estas situaciones. Está haciendo mucho brillo el día de hoy. Está queriendo llover. Está haciendo mucho frío. Y, como les dije, estoy tomándome un cafecito. Voy a estar a punto de grabar esto. Y me voy a comer unas galletas. Me voy a comer unas galletas. Entonces, ahorita, galletas. Y grabar. Galleta y grabar. Así voy a estar. Así voy a estar. Galleta y grabar. Galleta y grabar. Entonces, no sé cuántos videos voy a grabar el día de hoy. Quizás nada más uno. Quizás dos. Depende de lo largo que sean. Porque muchas veces son largos. Y otras veces son más chiquitos. Pero bueno, ya tenemos nuestro primero. Este sí va a ser largo. Creo que este va a ser el que viene para el mes de octubre. Que viene para todo el mes de octubre. Es un video largo. Entonces, sí, sí, sí. Ya. Galleta y grabar. Ya nos vamos. Ya me voy. Ya me voy. Tengo que grabar. Muchachos, estoy grabando pero ya me cansé. Este, sí, ya me cansé. So, llevo una hora grabando. Mi voz está medio rara. Pero sí, voy a descansar un ratitito nada más para terminar este video. Todavía me faltan dos masos. Entonces, queda otra hora de grabar. Para terminar mi primer video del día. No sé. Creo que voy a estar grabando unos dos videos nada más. Porque están largos. O sea, están largos los videos. Pero necesito grabar más. Este, aprovechar todo lo que pueda para estar grabando videítos y así. Y después no sé qué voy a hacer. Pero, por lo pronto, ahorita no les digo que ya me duele la gargantilla. La garganta. Va a llover. Va a llover. Sí. ¿Qué pasa, chachi? ¿Qué pasa? Va a llover, muchachos. Va a llover. Está frío el día de hoy, se los juro. Está frío y pues está canijo. Muchachos, me estoy tomando un descansito de esta. Aquí están las cartitas. Pero necesito comer algo. O sea, necesito, necesito, necesito. Porque no les digo que esto es muy desgastante. O sea, si te va toda la energía bien horrible. Entonces, te voy a ir comiendo unas coquitas con salsa, pero... Aquí están las cartas. Ya me lo acabo. Este es mi último mazo. Ya me lo acabo este video nada más. Se han pasado como tres horas. Pero bueno, así es el trabajo. Está bien, chicas. Está bien, chicas. Pero sí. Voy a estar aquí comiéndome un ratito eso y voy a terminar este. Creo que igual ya voy a descansar un poquito la voz. Y después, no sé. Igual voy a grabar otro video. Mucho crunch. Se escucha todos mis oídos. Ya terminé de grabar. Ahorita estoy haciendo menos taquitos. Pero bueno, así. Ya acabé por el día de hoy. Mañana les sigo. Mañana seguiré grabando. Tengo varios videos que grabar para todo el mes. Ustedes ya se la saben. Siempre grabando. Siempre, siempre. Pero bueno, ahorita yo ya acabé. Y este... Ahorita voy a comer un ratito. Voy a comer unos taquitos. Muchachos, estamos aquí streameando. Estoy en Twitch. Estamos jugando a mangas. Claro que sí, muchachones. Estamos streameando. Ahí estamos. Ay, sí. No, hombre, muchachones. Saluden. Saluden a la cámara. Saluden. Muchachos, ya acabamos todo. Vamos a estar apagando todo. Y con esto hemos terminado nuestro día. Nuestro vlog. Voy a ir en vivo. Iba a ir en vivo en mi canal de Tarot. Pero mi esposo dice que vayamos con mis suegros. Entonces creo que no me va a dar tiempo de venir al en vivo. Porque ya es de noche. Y pues no sé a qué horas vamos a estar regresando de con mi suegro. Yo creo que ya va a ser tarde. Como para ir y venir. Pues no voy a poder hacer en vivo en mi canal. Pero bueno, entonces yo ya estoy terminando aquí mi vlogcito. Muchachos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, protéjanse y los veo en mi siguiente vlog. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.